Porque hay que hablar de fútbol. Hoy el Perú tiene la esperanza en Melgar, en que pueda seguir avanzando en la Copa Libertadores. Ha sido la lluvia lo que ha retrasado un poco el panorama. Sí, vamos a darle el pase al bloque de deportes. La Liga de Campeones Con esto, también se jugará un partidazo por la Champions League. El Atlético de Madrid recibirá a la Juventus de Italia en el Wanda Metropolitano y se marca el retorno de Cristiano Ronaldo a Madrid. Ahora sí, plano local. Tenemos ya... A ver si, por favor, querido César, me repites el crédito de la persona que está en... Renato Gambarini está en Arequipa y no sobre todo los pormenores de lo que anuncié en este bloque deportivo. Hoy Melgar no podría hacer soñar con el avance en esta Copa Libertadores. Renato, contigo, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, amigos Inicitosa. Un saludo para Claudia, para Pedro. Sí, bien, estamos jugando casi a 25 minutos de primer tiempo. Empatan 0 a 0 Melgar con Caracas. Pero la más clara les ha tenido el cuadro roja y negro en una noche llena de lluvia, ¿no? Que ha empezado hace unas tres horas aproximadamente. Pero sí, el 70% de posesión la tiene el cuadro roja y negro que intenta más por las bandas derecha e izquierda, junto con Vidales y Aracagi. Y ojo, hay que destacar también que el partido es trabado en algunas partes del cotejo por unos charcos que se han formado por la excesiva lluvia, ¿no? Que cae en estas horas de la noche en Arequipa. Eso quería preguntarte, Renato. El estado del gramado de juego de la UNSA tras esa intensa lluvia registrada hasta hace unos instantes. Así es. Si bien no es tan fuerte como hace un par de horas, cae una ligera lluvia y hace que el campo de juego se torne con charcos, ¿no? Y el juego se torna también un poco trabado. Se esperaba de más afluencia de público al estadio arequipeño tras esa clasificación frente a luz de Chile del Melgar. Así es. Se esperaba un buen marco. Aproximadamente habrá unos 15.000 personas acá en el estadio de la UNSA. En el transcurso de los minutos deben ir sumándose más espectadores. Bien, van a cumplirse ya 27 minutos de los 90 en donde esperamos que Melgar pueda seguir avanzando en la Copa Libertadores. Agradecerte, Renato, por este enlace y un abrazo a toda la gente de Arequipa que la viene pasando mal por los desastres naturales, pero que hoy podría tener una mínima de alegría gracias al fútbol, al deporte que nos suena a todos. Podría tener un momento de tranquilidad y de alegría luego de las tragedias naturales, como bien me indicas, Claudia. Buen día, pero sobre todo, lamentablemente, para nosotros hemos llegado a la parte final del programa. Se acabó. Se acabó el programa. Qué rápido. Se van a quedar con Hablemos Claro y Nicolás Lúcar y el programa que ha dado que hablar el día de ayer en su día de estreno. Hashtag YoCarlos de 8 a 10 de la noche. Y viene más recargado que nunca el día de hoy, Carlos. Y viene más recargado que nunca y lo ve aquí a través de Exitosa. Hasta mañana. Que tenga linda noche. Gracias por habernos acompañado. Gracias.